Viernes en La Señora Facilet y sus hijas. Mañana me voy. Me iré a Alemania. Mi hija está huyendo. Se va a Alemania mañana. Está decidida a hacerlo. Sinan. Sinan, ven aquí, hijo. Es él, el bebé. Está bien. Está bien. El bebé. La Señora Facilet y sus hijas. Lunes a viernes, 2 de la tarde, por Canal 11.